Café Con ti es luminoso de pasión Rubíes son tus labiositos rojos Rojos y ardientes como el corazón Me miré en el fondo de tus lindos ojos En ellos vine a Brasil en mi fe Este es mi camino sembrado de abrojos Como linda estrella lo iluminas tú Al sentir tus labios cerca de los míos La emoción me llega hasta el corazón Al contemplarte mostrar de lindo ojo Me miré en tus ojos de color café Música Al sentir tus labios cerca de los míos La emoción me llega hasta el corazón Al contemplar mostrada de lindo ojo Me miré en tus ojos de color café Me miré en tus ojos de color café Me miré en tus ojos de color café